y cada quien va descubriendo la vez poco a poco, algunos la descubren ya sus hijos y cuando están en las últimas en cama y cuando ya los tocan, responden a otra vaina, picotas mucho para ellos llegaban allá desde el día unos 30 años que ya no tienen alternativas que ya dejo de la vainilla tienen la vaina cuando ya está uno postrado en la cámara ya que no tiene alternativas ya como que a ustedes lo cojo ahí se aparece cuando ya no tenemos alternativas de ninguna clase pareja lo queremos tanto que no quisiera que le pasara nada que no queremos estar en las últimas acentuado de una unidad de cuidado queridos jóvenes quiero hacer llegar un saludo muy especial para todos ustedes en este tiempo en que iniciamos la cuaresma hoy miércoles de ceniza escuchamos escuchamos algunas opiniones que la juventud son los el pueblo del mañana la comunidad del mañana son los futuros ciudadanos que van a velar por coger las riendas y el legado que nos han dejado los mayores pero yo diría la juventud la juventud no es el futuro de la sociedad ni de una comunidad es el presente es el hoy ya por lo tanto esperamos jóvenes que en verdad se formen profundamente en diferentes aspectos en conocimientos teóricos que jóvenes de fe que en verdad testimonian su fe jóvenes que aporten mucho a sus familias a sus comunidades entonces el joven no es el ciudadano del mañana sino de hoy y quiero a ellos hacer llegar este saludo y esta invitación de pronto comprendo que la fe no está en primer lugar las inquietudes religiosas no están en primer lugar en el joven debido a su momento que está viviendo pero sí sin duda el joven necesita necesita de paradigmas necesita de personas ejemplares de modelos que en verdad los vayan guiando los vayan orientando en muchos aspectos y uno de ellos es tener un conocimiento diría yo profundo de lo que es la juventud hoy día los jóvenes están muy impregnados diría yo viven mucho todo lo que son los medios de comunicación social la televisión en el internet y otros medios y estos medios han unificado tremendamente las culturas McLuhan nos hablaba de la aldea mundial global y en verdad pareciera que hoy vivimos en una aldea global donde ya lo que se vive en un país lejano rápidamente se asume y se comprende y se vive acá en nuestro país pareciera que las culturas tienden a unificarse pero hay que saber defender nuestros valores culturales nuestra idiosincrasia entonces no hay que tampoco dejarnos guiar completamente por lo que dicen los medios de comunicación social hay algunos programas y aspectos que promueven los medios que favorecen al joven pero también sin duda hay programas que en lugar de permitirle al joven que crezca como persona lo van enajenando lo van alienando donde el interés no es otro que puede ser un fondo económico por ejemplo la moda pensemos todo lo que pasa con el narcotráfico todo lo que pasa con la drogadicción que no va a que el joven adquiera valores y se dignifique sino por el contrario a personalizarlo y alienarlo hay que tener cuidado con todo esto y como decía necesitamos figuras y paradigmas encontramos en jesús de nazaret esa gran figura que da respuesta a todas las edades a todas las personas de mundial diría yo mundialmente a todos porque lo que vio jesús fue valiosísimo valiosísimo en todos los aspectos en todos los jesucristo no vino al mundo a adoctrinar específicamente vino a humanizar vino a dignificar nos si ustedes me dijeran en pocas palabras cual fue lo más que fue lo más fundamental en jesús él vino a dignificar al ser humano vino a liberarnos de toda clase de esclavitud de toda clase de atadura y precisamente los cristianos preparamos en estos días para celebrar el misterio pascual cuando hablo de misterio pascual hablo de la pasión muerte y resurrección del señor y para celebrar este acontecimiento este acontecimiento centralísimo para los cristianos nos empezamos a preparar desde el miércoles de ceniza cuarenta días de preparación por medio de ayunos oraciones penitencia por medio de limosnas para solidarizarnos con el que sufre y también haciendo conciencia de quienes somos que estamos viviendo que espera la sociedad de nosotros que estamos aportando como estoy comportando yo para con los demás que espera dios de mí etcétera entonces la cuaresma nos lleva a hacer un alto en nuestra vida es decir a meternos en nosotros mismos a profundizar en nosotros mismos y a dar una respuesta respuesta grata a dios pero también nuestros hermanos la comunidad los demás esperan una respuesta de nuestra parte a eso los invito hermanos jóvenes en este miércoles de ceniza los queremos mucho la iglesia quiere mucho a los jóvenes y precisamente estamos implementando en todas partes programas llamativos que lleguen a la juventud para que ellos puedan libremente responder y puedan vivir una juventud plena y auténtica quedan invitados para que participen en este tiempo de cuaresma en todas vuestras parroquias para que puedan también ustedes allí llevar a cabo sus inquietudes sus celebraciones y participar activamente en este tiempo cuaresma la una persona sencilla humilde y otra práctica es la limosna la limosna no es eso es el que yo me solitarice con él en este tiempo Gracias. 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 Gracias.